Me he preguntado a mis amigos, como me llevo y vengo Que negocio es el que tienes, que ganas tanto dinero Y yo sonriendo les digo Puros tamales que vendo Y se terminó la botella, traigo nuestro travesero No necesito decirle, ya saben de la que quiero Para el copal de ser parce Traigo un quesito sin suero Se necesita experiencia, y estar muy bien preparado Para comerciar el grande, hay que estar muy aventado Se pierde pero se gana, es un negocio cuajado Se terminó la botella Traigo a nosotros mesero, no necesito decirle, ya saben de la que quiero Que al copal de ser parce, traigo un quesito sin suero Por las fronteras del norte, todo el tiempo he trabajado Por las fronteras del norte, conozco bien el estado Me gusta andar en mi rancho Yo iré para amar el ganado La remanga, la remanga de mi compa, él el viejón Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar el grande, hay que ser muy aventado Sé que el de menos se gana, es un negocio cuajado